Vamos a esperar que se conecten un poco más de personas para poder comenzar a darle información. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los seguidores de Noticias Veracruz en Alerta. Nos encontramos en la carretera Veracruz-Jalapa, a un costado de la carretera Veracruz-Jalapa, donde pues esta habitación marcada con el número 8 se encuentra pues en esos momentos con un conato de incendio. Ya en el lugar se encuentra Policía Naval tomando conocimiento. El nombre del hotel es Ananda VIP. Ahí usted puede ver. Ahí ya sacaron pues parte abajo del mobiliario que pues se encuentra en esta habitación. Ahora sí que se calentaron las cosas aquí en este hotel y pues se encuentra con un conato de incendio que hasta el momento, por lo que podemos ver aquí a la distancia, no ha podido ser controlado. Apenas vienen las unidades de emergencia. Ya se encuentra Policía Naval aquí, pero pues están a la espera de que lleguen los bomberos municipales. Ahí podemos ver los trabajadores. Ya sacaron material que se encuentra en la habitación marcada con el número 8. Ahí podemos ver. Ya empezaron a bajar para que no se siga propagando este incendio, pero pues sigue saliendo humo y aparte aquí el olor a humo es bastante, bastante fuerte. Ahí podemos ver que... Ahí podemos ver cómo está pues saliendo, saliendo humo de este motel Ananda. Ahí podemos ver. Aquí vamos a darle la publicidad. Ahí está el motel Ananda Vipo, donde se presenta este conato de incendio en la habitación número 8. Ya aquí al lugar, arriba Policía Estatal, para tomar también conocimiento, prestar los servicios de ayuda. Están a la espera también de bomberos municipales para que pues pueda enfriar la zona. Ahí va Policía Estatal ya a entrar al lugar para ver si ellos pueden colaborar en algo. Bueno, ahí sigue saliendo humo, humo de la parte de la ventana. Se desconocen las causas de este incendio que lo provocó, pero pues ya están los trabajadores también de este motel ayudando, bajando cosas para que no se propague. Ahí ya empezó a ceder el humo, ya no sale como cuando llegamos, ya sale bastante, bastante poco. Pero pues todavía hay cosas, hay cosas al interior de esta habitación. Marcada con el número 8, repetimos, a un costado de la carretera a Veracruz-Cartel. El hotel se encuentra, si viene usted de Tejería, zona industrial, hacia Veracruz. Estamos en ese sentido, en ese carril, se presenta este incendio en el motel Ananda VIP. Ahí pues vemos, ya entró policía, policía estatal. Hay una escalera también que pusieron para, no sabemos si para ver, poder abrir la habitación o para que bajaran por ahí los clientes. Pero el hecho es que sigue, sigue prendido este fuego que hay en la habitación marcada con el número 8 en este motel. Ahí podemos ver que ya también le repetí al inicio de la transmisión. Sacaron los, las cosas que normalmente hay en las habitaciones. Ese mueble, para que usted se ponga creativo. Ahí ya está abajo. Y pues sigue, sigue saliendo humo. Ahí como usted puede ver, podemos hacer un zoom. Ahí se puede usted checar. Sigue, sigue saliendo humo. La policía naval también se encuentra tomando conocimiento, apoyando. Apoyando en los servicios para, servicios, para sofocar el fuego. ¿Cómo ya no se ve? Vamos a, le vamos a mostrar otro ángulo, vamos a movernos. Mientras tanto le invito a que comparte esta transmisión y que pues nos regale un like para llegar a más, a más personas. Vamos a movernos para mostrarle otro ángulo de este incendio, de este conato de incendio. Obviamente pues los trabajadores no pueden dar mayores, mayores informes, ya que en esos momentos pues se encuentran preocupados por apagar este incendio. Y esa es la otra entrada. Y aquí podemos ver ya los servicios de emergencia. Acá se aprecian todos ya resguardados y a la espera de que vengan los bomberos. Que vengan los bomberos porque se está quemando la habitación. Número 8. No, no hay pérdidas humanas. También se desconoce hasta el momento. Se desconoce si la habitación estaba ocupada. Lo que sí es que los trabajadores rápidamente llamaron a los servicios de emergencia para que tomaran conocimiento y ayudaran a sufocar este incendio. La escalera fue para puesta ahí para ver si había alguien justamente. Pero afortunadamente la habitación estaba vacía. Repetimos Motel Ananda a un costado de la carretera Veracruz-Jalapa donde se presenta este conato de incendio. Ahí deja de salir el humo, vuelve a salir. Y pues aquí están a la espera las autoridades. Tanto Policía Estatal como Policía Naval. Están a la espera. Y resguardando el lugar para que no se vaya a presentar o se vaya a complicar este incendio. Ya bajaron muebles. Bajaron muebles de la habitación para pues que si el fuego se vuelve a prender no tenga pues donde agarrar. No sabemos, hasta el momento desconocemos por qué sigue saliendo humo. Está muy hermética la información. Trabajadores pues están ocupados tratando de bajar lo más que puedan. Están muebles, cortinas, cobijas, todo, todo lo que usted ya conoce que cuentan estas habitaciones actuales. Le ofrecemos una disculpa que se cortó nuestra transmisión. Se nos calentó, se nos calentó el teléfono por este incendio. Una disculpa. Ya regresamos, retomamos la transmisión nuevamente. Ya vienen llegando los servicios de bomberos, bomberos municipales del puerto de Veracruz. Ya vienen llegando. Fueron a dar la vuelta. Y por las temperaturas tan altas que se están registrando aquí en el puerto de Veracruz. Se nos calentó el teléfono nuevamente. No es la primera vez. Y eso hace que nos corte la transmisión. Pero ya afortunadamente la retomamos. Y pues aquí estamos. Seguimos a las afueras del hotel Ananda VIP, donde se registra este incendio de esta habitación marcada con el número 8. Ya a la distancia podemos escuchar a los bomberos. Ahí usted puede ver. Ya van llegando bomberos municipales del puerto de Veracruz. Para poder ya apagar este incendio que se está registrando en esta habitación del hotel Ananda. Ananda VIP. Aquí a un costado de la carretera Veracruz-Jalapa. Vamos ahora para acá. Vamos para acá para poder llevar las imágenes. Allá vemos. Ya están ingresando los bomberos a la habitación. De la habitación sigue saliendo humo. Ahí vemos que ya están tirando las mangueras. Para pues ya poder enfriar la habitación. Y ponerle fin a este incendio que se presenta aquí en el hotel Ananda, a un costado de la carretera Veracruz-Jalapa. Está aquí en el poniente del puerto de Veracruz. Ah, ya vemos que están ingresando los servicios de emergencia del cuerpo de bomberos. No está asegurada el área. Todo porque todo es adentro. Es área privada. No podemos ingresar. Ahí está. Ya llegaron los bomberos. Muchísimas gracias a todos los que se conectan a la transmisión de Noticias Veracruz en alerta. No, no sabemos. No sabemos si las demás habitaciones están ocupadas. Aquí nos ponen el número 7. No sabemos, no sabíamos. Decirle, ahí podemos ver. Ya empezaron a apagar. Ya está saliendo el agua de la ventana. Vamos a acercarnos. Esperemos que no se nos vuelva a calentar el teléfono. Vamos a pedir un permiso aquí que nos den chance nada más. De meternos aquí nada más para cubrir el teléfono. Bueno, ahí está. Ya empiezan los cuerpos de emergencia, los bomberos, a finalizar, a apagar este incendio. Y podemos ver cómo se ya está cayendo el agua. Era como la cama, ¿no? La que estaba encendida. Todavía la cama. Había algunos muebles todavía ahí. Y pues ya. La habitación marcada con el número 8. Es la que presenta este incendio. Nos ponen en los comentarios los de la habitación 7. Están preocupados. En los comentarios nos ponen. Está cerrada. A lo mejor cerraron también por protección. A lo mejor está desocupada. Nos desconocemos. Ahí también nace su arribo a protección civil. De el puerto de Veracruz. Toma conocimiento. Ya. Ahora sí, por fin ya. Dejó de salir humo. Ya está controlado. Fue el susto. Y queda el olor bastante, bastante a humo aquí. En el Hotel Motel Ananda Vip. Muchas gracias por sus comentarios. Todos son bienvenidos. Todos son bien recibidos. Para bien. Usted es libre de expresarse. Muchísimas gracias. Se están poniendo creativos, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias. Y qué bueno que se llegue aquí con la transmisión de Noticias Veracruz en alerta. La nota detallada la recuerdo más adelante. Más completa. Ya con todos los pormenores más detallados. Y con las excelentes imágenes de nuestro fotógrafo Armando Muñoz. Pues ahí están. Los trabajadores toman conocimiento de este incendio policía estatal, policía naval, protección civil de Veracruz y bomberos de Veracruz. Ahí ya, miren. Ya está controlado. Sigue saliendo el humo, pero ya es menos. Ya todo está bajo control. Ya llegaron los bomberos. Y como le decía al principio de esa transmisión, se calentaron las cosas aquí en el motel Ananda Vip. A un costado de la carretera Veracruz-Jalapa. Carril de tejería hacia Boca del Río, hacia Zanapolas. Este es el carril que no está cerrado la circulación. Usted puede circular con normalidad. Todos los coches y camiones de los servicios de emergencia se encuentran arriba en la banqueta. y a la entrada de este motel para no obstruir la viralidad. Usted puede circular con la mayor tranquilidad. No hay peligro para los ciudadanos. No se cerró. Todo está ocurriendo aquí en la habitación marcada con el número 8. Vamos a hacer un pequeño paneo para que se dé cuenta de toda la seguridad aquí que se presenta, todos los elementos. Ahí está. Ya controlado todo el fuego. No hay víctimas que lamentar, solo pérdidas materiales. Y de paso ya le dan una limpieza profunda a esa habitación. Así que cuando usted venga pida esta, que es la que está, va a estar recién remodelada. Ahí para que la estrene. Motel Ananda Vip. Pues esta es la información. Muchísimas gracias por seguir conectados y conectadas aquí a esta transmisión de Noticias Veracruz en alerta, donde se presenta este conato de incendio. Bueno, este incendio aquí en el motel Ananda Vip, en la habitación número 8, se desconocen las causas hasta el momento. Los trabajadores pues estaban ocupados sacando todavía muebles de esta habitación. Ya ahorita fue controlado. Ya están los bomberos pues tomando ahí conocimiento. Ya están apagando, están en la labor de enfriamiento de la habitación. Y pues quedó solamente en un susto. Nos preguntaban por la habitación número 7. Desconocemos si está ocupada o si la hayan cerrado por precaución. Pero lo que sí es que no pasó a mayores. Solo hay pérdidas materiales en esa habitación. Y no pasó a mayores. Así que cuando usted visite este motel, pida la 8, que es la que va a estar recién remodelada. Nuevecito todo de paquete para que usted estrene. Pues esa es la información. Nosotros vamos a seguir recorriendo la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Le agradecemos todos sus comentarios. La verdad es que bastante, bastante divertidos. Nosotros nos encargamos de informar. Usted le pone ese sazón a las transmisiones. Muchísimas gracias. De verdad, se les agradece por seguir y por tenernos en su preferencia. Nos piden la dirección del hotel. Está a un costado de la carretera Veracruz-Galapa. En un momento más le tenemos las calles, pero es... En un momento más le tenemos la calle. O si no, en la nota. En la nota más detallada, más adelante. Ahí usted, para que venga. Ingresa ya a Protección Civil. También para tomar conocimiento. Ingresa a Protección Civil, a la habitación número 8. Y ya, ya afortunadamente está todo controlado. Muchos curiosos salieron a ver qué estaba pasando. Ya policía estatal y policía naval se retiran. Ya todo controlado. Afortunadamente no pasó a mayores. Y pues ya se queda en el lugar de Protección Civil y bomberos municipales. Nosotros también nos pasamos a retirar. Afortunadamente no pasó a mayores. Y ya está controlado. Dejó de salir humo aquí en el motel Amanda Beat. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Vamos a seguir recorriendo la zona conurbana. Pero eso sí, le invitamos a que nos visite en nuestro portal de internet. www.veracruzanalerta.com Y también en nuestra fanpage de Facebook. Facebook diagonal noticiasveracruzanalerta.com Ahí vamos a tener lo que vaya saliendo en este día y también por la tarde. Toda la información, todos los pormenores, toda la nota detallada de esta y las que vayan saliendo. Más adelante en nuestra página de Facebook y en nuestro portal de internet. Por lo pronto nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos más adelante. Y recuerde que si pasó en Veracruz, pasa en Veracruz en alerta. Muy buena tarde.